Yo tengo aquí una acción americana, esta acción está en tendencia, él sí está haciendo una corrección, vamos solo dibujar aquí, ola de tendencia, vale, y eso aquí, la corrección, más una ola de tendencia, y aquí la acción está haciendo la corrección. Si es así, vamos a apagar eso aquí, yo quiero comprar esta acción en la ruptura de este pico aquí, con visto a plus aquí en este baile, el riesgo aquí está más o menos, 7.54, ¿es aceptable para mi gestión de riesgo? Sí, lo es. Si es así, entonces yo voy a poner esta acción en la cartera, vamos a ver aquí un gráfico mensual, a ver si hay posibles resistencias o soportes, no, ¿por qué? Porque la acción está haciendo pico histórico. Si es así, yo no tengo que mirar hacia arriba, ¿qué puedo hacer? Puedo poner aquí proyección de Fibonacci, pero ya sabéis, yo no utilizo Fibonacci para determinar cuándo voy a salir de mis operaciones, yo utilizo gestión de riesgo, pero podemos poner aquí la proyección, no sé, intentar medir aquí de esta ola hasta esta, y hasta esta corrección aquí, y ver, vale, a más o menos aquí, 442.49 sería el 100%, Pero si yo salgo aquí, ¿cómo va a estar mi gestión de riesgo? La regla para cada 1 euro que yo vengo a arriesgar, 3 euros para ganar. Si salgo aquí, esta operación no me va a ser rentable. Así que nada, lo único que, si, atención, si antes de ejecutar mi orden de compra, la acción venga a dejar aquí un nuevo baile, dejando el riesgo mayor para hacer esta operación, yo no quiero más comprar, yo voy a cancelar mi orden de compra. Pero, por supuesto, si venga a ejecutar mi orden de compra, y después la acción viene a desvalorizarse, y venga a ejecutar mi orden de stop loss, es lo que hay, porque eso que es la renta variable, entonces las acciones suben y bajan. ¿Cierto? Así que nada, yo prefiero utilizar la gestión de riesgo para proyectar donde voy a salir de mi operación, así como yo utilizo la gestión de riesgo, más o menos, para ver donde voy a poner mi orden de stop loss. Yo utilizo la estrategia para determinar la orden de stop loss, y también la gestión de riesgo. Si se encaja en la estrategia, pero no se encaja en mi gestión de riesgo, yo no hago la operación. Y, por supuesto, que si quiero que esto sea rentable, yo tengo que arriesgar un cierto porcentaje, pero buscar obtener ganancias más, vamos a decir, unas tres veces más que eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar comisiones al broker, yo tengo que pagar una cierta parte de mis ganancias a mi gran socio, el gobierno, y eso aquí tiene que hacer mi patrimonio crecer, tiene que ser rentable. Mediante eso yo no puedo arriesgar un euro y ganar un euro, yo tengo que arriesgar uno y buscar como mínimo tres euros de ganancias, ¿cierto? Si te gustó este video, no dejes de dar un super like, super like porque yo estoy de vacaciones grabando videos, pasando calor, y mismo así aquí estoy. Super like, no te olvides de apuntarte al canal y que vemos más, toca la campanita, tienes que tocar esta campanita. Si tienes alguna acción que quieres un análisis en video, deja un comentario debajo del video. Otra cosa, si tienes alguna duda, por más pequeña que sea, no te olvides de dejarla también abajo del video porque mismo aquí de vacaciones yo vengo a contestar vuestras dudas, ¿vale? Pero un poquito solo de paciencia que a medida que yo venga recibiendo las dudas yo vengo contestándolas. Perfecto inversores, así que os veo en un próximo video. Hasta luego.